Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos. Bueno, pues ha llegado la hora de revisar las más de 130 remezclas que habéis hecho de mi epic cover de Take on Me. Si recordáis, hace algo más de un mes, hice un vídeo que se llamaba Deconstruyendo a SeanTrack, donde hacía una deconstrucción de mi propio cover, y al final del vídeo os decía que había dejado en la descripción un link para descargar todas las pistas de mi cover, con la finalidad de que vosotros hagáis vuestra propia remezcla. Y en un futuro haría un vídeo reaccionando a todas esas remezclas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo no me imaginaba que al final fuesen a ser tantísimas, porque es que ya os digo, solo en YouTube hay 129, y luego en las demás redes sociales hay más. Así que, obviamente, en este vídeo no voy a poder reaccionar a todas, pero que sí sepáis que las he escuchado absolutamente todas y cada una. Yo voy a hacer una selección de las más interesantes, también hay unos cuantos loles, así que no me relío más, esta vez no tenemos problemas de copyrights, por lo que vamos directos al grano. Fijaos, esta es una de las que más visitas tienen en YouTube. La ha hecho un chico chileno que se llama Bici, y está muy guapo porque él mismo ha tocado la guitarra y cantado. Evidentemente no vamos a escuchar todas las versiones enteras, voy a ir cogiendo los trozos más significativos. Vamos allá. Está muy guapo porque ha quitado el sinte, y ha hecho la melodía con la guitarra. Queda muy guapo. Está muy guapo porque ahí ha dejado mis coros, los Take On Me. Y luego pues eso, él hace la voz principal. Y el solo también lo ha cambiado, fijaos. ¡Toma ya! Toma ahí, Sweet Peaking. ¡Pentatónica! Fijaos en esta, esta es una que ha hecho un chico que se llama Danny Drums. Y sinceramente no sé qué edad tendrá el chaval. Lo que ha hecho es tocar la batería, y la verdad es que lo hace estupendamente. Fijaos en esto. Batería electrónica. No sé, yo creo que tendrá unos diez años, ¿no? Diez, once, doce... No sé, soy malísimo para echar edades. Buena muñeca ahí, ¿eh? Y está guay porque ha respetado bastante el rollo de batería que yo he hecho, pero le está dando su punto. ¡Pentatónica! ¡Pentatónica! Y aquí muy bien seguido el bombo con el bajo, ¿eh? Los golpes en su sitio todos. Felicidades, Danny. Dale duro porque te veo mucho futuro en esto, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo también a esta remezcla que ha hecho Fabián Gómez, en la que va enseñando todo el rato los plugins que ha utilizado para la remezcla. Y lo que sí ha aportado de su propio puño y letra, digamos, es el solo, que lo ha cambiado y lo ha hecho él. Muy bien conseguida. Y bueno, y vamos a ver la parte también del solo un poco, ¿no? Fijaos. Shred a tope. Estoy simulando un poco el cinto original de la canción. Un poquito de pentatónica también. No, básicamente utiliza los mismos plugins que yo, prácticamente. No, mirad. Ahí ha editado la batería y ha metido doble bombo a tope. Este plugin también es muy bueno. Muy guapa la parte de esa ultramacarra del doble bombo ahí a tope. Ahora os voy a poner una reversión en modo orquesta de un usuario que se llama El Vicioso de Aldi. Y suena tal que así. Las imágenes son diferentes a la música. Ha puesto estas imágenes pues para acompañar un poco, ¿no? No sé si realmente él ha hecho la música o se ha bajado una remezla y ha metido la voz mía encima. Pero si la ha hecho él, está muy bien. Lo que le ha faltado es meterle un poquito de reverb a la voz porque se ha quedado un poquito seca. La ha puesto ahí a pelo, pero bueno. En cualquier caso, la verdad es que ha sido bastante curioso. Aquí hay una remezcla de un chico que se llama Tomicio. Que está bastante interesante porque prácticamente ha eliminado todas las guitarras y también la batería. Y ha dejado pues los sintetizadores, la voz obviamente. Pero él ha creado un beat tipo trap, ¿no? Tipo 808. Y un bajo también sintetizado. Lo ha hecho todo mucho más sintetizado. Y queda tal que así, fijaos. Mortal el fondo de pantalla, ¿eh? Toma, con efectitos y todo. Sí, la ha hecho como más ochentera con un puntito ahí trap, ¿no? A ver cómo entra la voz. ¡Wow! La ha metido un montón de efectos. Muy interesante también. Vale, os voy a poner ahora el final de la remezcla que ha hecho de un chico que se llama DJ Ezward. Ahí su scratch, un vacilón. Take on me, di que sí. No lo dudes, ven a mí. Se a un track hizo un épico ver. En YouTube yo lo vi. El de la deconstrucción. Tampoco me lo perdí. Para ver todos tus vídeos no hace falta suscribir. ¿Cómo vas? ¿Quieres más? No se puede ya parar. En el reto que ha lanzado yo voy a participar. Estoy de subidón y no lo puedo explicar. Este ritmo está todo guapo y solo te queda flipar. Bravo, DJ Ezward. Muy gracioso, muy divertido, muy guapo. Os voy a poner aquí un pequeño remix un poco extraño que ha hecho Edward Ingaruka Sedano. No os voy a poner imagen porque no hay imagen. Pero os voy a poner la parte del estribillo porque hace algo interesante porque ha utilizado un plugin para poder editar mi melodía de voz y adaptarla a la armonía de su canción. Porque es una canción que no tiene absolutamente nada que ver con el tema original. Pero simplemente ese detalle. Take on me. Take on me. Take me on. Y esto es lo que me gusta mucho que ha hecho. Eso no, lo que viene ahora. Eso. Está gracioso, la verdad. Simplemente quería comentaros eso. Vamos a ver ahora el principio de la remezcla que ha hecho Rod Herold. Que él lo llama como Symfony Rock Version. Y básicamente ha hecho una remezcla de la canción tal cual. Pero le ha añadido muchísimo sintetizador así ochentero. Imitando como a timbres así de orquesta, ¿no? Fijaos en esto. Son como trompetas lo que hace la melodía. Y luego hay un colchón súper profundo. Queda muy guapo el parón. El bombo es muy bestia. Pero muy guapo el arpegio que hacen las cuerdas, ¿eh? Y el filtro que lleva la voz. Y las revés también muy bien elegidos. ¿Veis? Se escuchan unas campanitas por la derecha. Muy guapo también. Vale, os voy a poner un trocito de una versión que me ha llamado mucho la atención. Porque es muchísimo más lenta. Con mucho sinte también. Es casi un doom electrónico. No os pongo imagen también porque no hay imagen. Muy guapo. No sé si está demasiado, demasiado lento. Pero tiene su punto guapo, ¿eh? Me gusta. Es como synthwave, ¿no? Es todo muy espacial. Está muy chulo. Synthwave, ¿no? Sí, exactamente. Él lo llama synthwave remix. Vale, ahora os voy a poner algo un poquito más cañero, más electrónico, ¿vale? Más macarra. Es una especie de remezcla. En plan un poco entre dubstep y drum and bass. Que ha hecho un chico que se llama Martin Oxxo. Guapo ese efecto, ¿eh? Ese filtro ahí. Aquí solamente he dejado la guitarra y lo demás es creación suya. Me gusta. Las manos arriba. El drop. Toma. Vamos, esto es para ponerlo en la discoteca a todo trapo de noche, ya bien contentillo. Y pegarte ahí un dancing amazing. Vale, ahora vamos a ver la versión rigi. La ha hecho Juan Álvarez y queda tal que así. La batería suena muy real. A ver el distribuyo qué tal. Aquí ya se lo ha hecho un poquito más ska. Está muy guapo porque cada uno le ha dado su rollo, su estilo. Y muere un montón. Mira, aquí aparece otro que es en plan synth rock. A ver qué es lo que ha hecho aquí nuestro amigo Leonardo Islas. Veamos. Qué guapo. Súper ochentero. Me recuerda a la banda sonora de Drive. Royo Kavinsky. Ha cambiado la armonía también. Claro, ya esto se refería con synth rock. Aquí es cuando aparece el rock. Muy guapo. Me ha gustado sobre todo el principio. Vale, os voy a poner el principio de esto porque es una locura. Es un remix en 8 bits, bastante conseguido a nivel de timbres. Lo que pasa es que llega un momento en que se descuadra todo. O sea, los synths van por un lado, la batería va por otra, la voz va por otra y en otra tonalidad. Pero os pongo el principio porque el principio la verdad es que nada más que por los loles y por el montaje que ha hecho de vídeo es que se merece que os lo ponga. Lo ha hecho Arky 750. Ojo a esto. ¡Increíble! Veis aquí el synth ya se está descuadrando. Pero los sonidos, los timbres están súper conseguidos, ¿eh? Y ahora aquí la voz va por otro lado. Es una pena porque él podría haber quedado bastante, bastante guapo, pero en fin, no sé. Se le ha descuadrado todo al final. Y atención a este remix que es una completa y absoluta cumbia electrónica. Amazing. Obra de KL DJ. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Con el acordeón! ¡Perfecto! ¡No tengo una idea de cómo se baila la cumbia! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno KL! Sí señor, os recomiendo que escuchéis la versión entera. Vale, os voy a poner ahora la remezcla de Rehab, que solamente ya por el vídeo, vamos, un 10 para él. Increíble montaje que se ha currado aquí. Pero no, la remezcla es en plan electrónica, está muy guapa, ¿eh? Fijaos, os pongo un trocito. Me encanta, me encanta el fondo de pantalla, es increíble. No, pero la música se la ha currado un montón, ¿eh? Es todo hecho por él, solamente ha puesto mi voz. Ha cambiado también la armonía. Os voy a poner el drop, que hay más adelante que está muy guapo. Lo que es la base suena brutal. Me gusta muchísimo ese recurso en electrónica, de que el drop no entre en el primer pulso del compás, sino en el tercero, ¿no? Donde cae la caja. Ese recurso me gusta un montón. Vale, os voy a poner el que yo creo que es el más extraño de todos los remis que han hecho. Lo ha hecho un chico que se llama El de Medio de los Bee Gees. O sea, ya solo con el nombre te quedas con el culo torcido. Pero es que cuando escucháis esto es como un rollo en plan de como folclórico con castañuelas. Yo me he quedado loco. Fijaos simplemente en cómo es el fondo que han puesto. Es ahí una cosa súper extraña. Pero escuchadlo porque, aunque es raro de cojones, algo tiene. Y va en 6x8. Le ha cambiado el compás a 6x8. Es que realmente no hay armonía. Es todo percusión. Es una paranoia mortal. Y ya está. Es que el vídeo dura 50 segundos. Pero lo quería poner simplemente por la originalidad, ¿no? Por el riesgo que ha cogido el tipo de decir, tío, voy a transformar el compás a 6x8. Le voy a meter unas castañuelas. Un cinta ahí psicodélico. Y me parece bien. A mí lo que más me llama la atención a la hora de hacer un reto de este tipo es que sea lo más original posible. Lo más experimental. Mirad, os pongo el estribillo que ha hecho Gearson. No sé cómo se pronunciará. En su remix, que sería tal que este. Como muy... Rello himno, ¿no? Me gusta cómo queda con la base así más lenta. Y las palmitas. Mola, Gearson. Vale, aquí tenemos el vídeo de Jorge Carpio que ha hecho un cover. Básicamente ha quitado mi pista de guitarra y él ha tocado la guitarra encima. Vamos a ir directamente a ver el solo, a ver qué tal le ha salido. Perfecto. Lavado. Ahí le ha cambiado un poco la figura, pero... Pues sí, señor. Lo has clavado, Jorge. Vale, vamos a ver un poquito por encima el remix que ha hecho Félix Falcón. Que según él dice es un poco beat crush, un poco de hip hop e incluso un poco de reggaetón. ¡Reggaetón! Vamos a ver. También ha hecho un tempo tranquilo en la batería. A esto se referirá con reggaetón, ¿no? Porque ha hecho el típico esquema rítmico del reggaetón. Ahí ha hecho un pequeño drop. Sí, señor. Buen trabajo, Félix. Aquí tenemos la versión de Chopank, que ha hecho un rollo bastante más sucio, ¿no? Más punk. El bajo destrozado. Me gusta. Le ha metido... Básicamente le ha metido distorsión a todo, incluso a la voz. Todo muy sucio. Me gusta la suciedad. ¡Me gusta! Vale, y aquí tenemos la remezcla, también bastante electrónica, que ha hecho una chica que se llama Nia. De momento no ha entrado el bajo. Sí, sí, ha hecho una versión bastante, eso, etérea, ¿no? Prácticamente es que no hay bajo. Todo muy espacial, muchísima reverb. Vale, vamos a escuchar una remezcla muy, muy potente. Que aquí se nota que este chico pilota se llama Dax Dani. Y suena tal que así. Mola un montón la armonía. Es una versión de un minuto. Que viene el drop, chicos. Sí, señor, sí, señor. Muy buena. Dani. Sí, señor, quien no baile esto es que está muerto por dentro. Vale, vamos a ver una remezcla muy, muy interesante que ha hecho Marshall, con una sola L al final, que tiene aquí subida en su SoundCloud. Y suena tal que así, fijaos, porque es muy, muy, muy guapa. Muy ambiental, también. Ha empezado con los coros que hago al final del tema. Bueno, iré en ese vídeo. A ver cuando parte. Esa caja retrasada, muy guapa. Tiene un groove guapo el tema. Muy recomendable también que escuchéis esta remezcla. Está muy chula. Y bueno, amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que se han quedado literalmente decenas y decenas de temas por meter, pero es imposible. Llevo ya una hora y media aquí escuchando canciones. Así que, bueno, espero que os lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias a todos por participar. Os aseguro que os he escuchado a todos. Y bueno, y si os ha gustado esto de los retos, dejaros un like. Y en un futuro, pues a lo mejor hacemos otra deconstrucción de uno de mis temas y os paso las pistas para que la remezcléis. Y bueno, y no me relío más, amigos. Sígueme en mis redes sociales si no lo haces. Y nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal!